creed en sus profetas martes 3 de noviembre 2020 jeremías 8 el señor dice en aquel tiempo sacarán fuera de los sepulcros los huesos de los reyes de judá los huesos de sus magistrados los huesos de los sacerdotes los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de jerusalén los extenderán ante el sol ante la luna y ante todo el ejército del cielo a quienes amaron y rindieron culto a quienes siguieron y consultaron y ante quienes se postraron no serán recogidos ni sepultados quedarán como abonos sobre la superficie de la tierra preferible será la muerte que la vida para el resto de los sobrevivientes de esta perversa familia en todos los lugares a donde yo los arroje dice el señor de los ejércitos contra los escribas y los sabios asimismo les dirás que así ha dicho el señor no se levantan los que se caen no vuelve el que es tomado cautivo porque apostata este pueblo jerusalén con perene apostasía se aferran al engaño rehúsan volver oí atentamente y escuché no hablan con rectitud no hay hombre que se arrepienta de su maldad y que diga que he hecho cada cual se ha vuelto a su carrera como caballo que arremete en la batalla hasta la cigüeña en el cielo conoce sus tiempos determinados la tórtola la golondrina y la grulla guardan el tiempo de sus migraciones pero mi pueblo no conoce el juicio del señor como dirán nosotros somos sabios y la ley del señor está con nosotros ciertamente aquí que la pluma engañosa de los escribas las ha convertido en engaño los sabios son avergonzados se llenan de terror y son tomados prisioneros he aquí que han rechazado la palabra del señor y qué clase de sabiduría les queda por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a los conquistadores porque desde el menor hasta el mayor cada uno persigue las ganancias deshonestas desde el profeta hasta el sacerdote todos obran con engaño y curan con superficialidad el quebranto de la hija de mi pueblo diciendo paz paz pero no hay paz acaso se han avergonzado de haber hecho abominación ciertamente no se han avergonzado ni han sabido humillarse por tanto caerán entre los que caigan en el tiempo de su castigo tropezarán ha dicho el señor de cierto acabaré con ellos dice el señor no quedará nubas en la vid ni higos en la higuera hasta las hojas se marchitarán y lo que les he dado pasará de ellos jeremías lamenta la ruina del pueblo porque nos quedamos sentados reúnanse y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí porque el señor nuestro dios nos ha hecho perecer nos ha hecho beber aguas envenenadas porque hemos pecado contra el señor esperamos paz y no hay tal bien tiempo de sanidad y aquí terror desde dan se ha oído el relincho de sus caballos toda la tierra tiembla a causa del relincho de sus corceles vienen y devoran la tierra y su plenitud la ciudad y sus habitantes he aquí que yo envío sobre ustedes serpientes víboras contra las cuales no habrá encantamiento que valga y ellos los morderán dice el señor el dolor se sobrepone a mí sin remedio mi corazón está enfermo he aquí la voz del grito de la hija de mi pueblo que viene de lejana tierra acaso no está el señor en sion acaso no está en ella su rey porque me han provocado a ir a con sus imágenes talladas con las vanidades del extranjero ha pasado la ciega se ha acabado el verano y nosotros no hemos sido salvos quebrantado estoy por el quebranto de la hija de mi pueblo estoy enlutado el horror se ha apoderado de mí acaso no hay bálsamo en galahad acaso no hay allí médico porque pues no hay sanidad para la hija de mi pueblo el ministerio de curación capítulo 10 ayuda para los tentados no porque le hayamos amado primero nos amó cristo a nosotros sino que siendo aún pecadores él murió por nosotros no nos trata conforme a nuestros méritos por más que nuestros pecados hayan merecido condenación no nos condena año tras año ha soportado nuestras flaquezas e ignorancia nuestra ingratitud y malignidad a pesar de nuestros extravíos de la dureza de nuestro corazón de nuestro descuido de su santa palabra nos alarga aún la mano la gracia es un atributo de dios puesto al servicio de los seres humanos indignos nosotros no la buscamos sino que fue enviada en busca nuestra dios se complace en concedernos su gracia no porque seamos dignos de ella sino porque somos rematadamente indignos lo único que nos da derecho a ella es nuestra gran necesidad por medio de jesucristo el señor dios tiende siempre su mano en señal de invitación a los pecadores caídos a todos los quiere recibir a todos les da la bienvenida se gloría en perdonar a los mayores pecadores arrebatará la presa al poderoso libertará al cautivo sacará el tizón del fuego extenderá la cadena de oro de su gracia hasta las cimas más hondas de la miseria humana y elevará al alma más envilecida por el pecado todo ser humano es objeto del interés amoroso de aquel que dio su vida para convertir a los hombres a dios como el pastor de su rebaño cuida de las almas culpables y desamparadas expuestas a la aniquilación por los ardides de satanás el ejemplo del salvador debe servirnos de modelo para nuestro servicio en pro de los tentados y extraviados hemos de manifestar para con los demás el mismo interés la misma ternura y longanimidad que él manifestó hacia nosotros como os he amado dice que también nos améis los unos a los otros juan 13 34 si cristo mora en nosotros manifestaremos su abnegado amor para con todos aquellos con quienes tratemos cuando veamos a hombres y mujeres necesitados de simpatía y ayuda no nos preguntaremos si son dignos sino cómo podemos beneficiarles ricos y pobres grandes y humildes libres y esclavos son la heredad de dios aquel que dio su vida para redimir al hombre ven cada ser humano un tesoro de valor inestimable por el misterio y la gloria de la cruz podemos discernir qué valor atribuía él al alma cuando lo hagamos comprenderemos que los seres humanos por degradados que estén costaron demasiado para que los tratemos con frialdad o desprecio nos daremos cuenta de lo importante que es trabajar en pro de nuestros semejantes para que puedan ser elevados hasta el trono de dios en la parábola del salvador aunque la dragma perdida estaba en el polvo y la basura no dejaba de ser una moneda de plata su dueña la buscó porque tenía valor así también toda alma por degradada que esté por el pecado es preciosa la vista de dios como la moneda llevaba la imagen y la inscripción del monarca reinante así también el hombre cuando fue creado recibió la imagen y la inscripción de dios aunque empañada y deteriorada por el pecado el alma humana guarda aún vestigios de dicha inscripción dios desea recuperar esta alma y estampar nuevamente en ella su propia imagen en justicia y santidad cuán poco simpatizamos con cristo en aquello que debiera hacer el lazo de unión más fuerte entre nosotros y él esto es la compasión por los depravados culpables y dolientes que están muertos en delitos y pecados la inhumanidad del hombre para con el hombre es nuestro mayor pecado muchos se figuran que están representando la justicia de dios mientras que dejan por completo de representar su ternura y su gran amor muchas veces aquellos a quienes tratan con aspereza y severidad están pasando por alguna violenta tentación satanás está ensañando en aquellas almas y las palabras duras y despiadadas las desalientan y las hacen caer en las garras del tentador delicada cosa es tratar con las mentes sólo aquel que lee en el corazón sabe llevar a los hombres al arrepentimiento sólo su sabiduría nos proporcionará éxito en alcanzar a los perdidos podéis ser guiros imaginando os ser más santos que ellos y por acertado que sea vuestro razonamiento o verás vuestra palabra no conmoverán los corazones el amor de cristo manifestado en palabras y obras se abrirá camino hasta el alma cuando de nada valdría la reiteración de preceptos y argumentos necesitamos más simpatía cristiana y no simplemente simpatía para con aquellos que nos parecen sin tacha sino para con los pobres y los que padecen para con las almas que luchan y son muchas veces sorprendidas en sus faltas para con los que van pecando y arrepintiéndose los tentados y desalentados debemos allegarnos a nuestros semejantes conmovidos como nuestro misericordioso sumo sacerdote por sus flaquezas era el desechado el publicano y el pecador el despreciado de las naciones a quien cristo llamaba y a quien su ternura amorosa premiaba para que acudiese a él la única clase de gente a quien él nunca quiso favorecer era la de los que se engreían por amor propio y menospreciaban a los demás y